¡Ah, rico! ¡Ay, guay! ¿Qué pasa? ¡Morir guay! ¡El mejor! ¡Ay, guay! Bueno, hoy hay tres juegos. Ya subo el primer juego que fue el equipo de Hull City contra el equipo de América. Bueno, su segundo juego es Celtic vs. Nio. Y ahorita viene el juego de Real Madrid vs. New Talent. Aquí ya hace un año, dos años atrás se han salido los torneos de futbolito. Estamos organizando este torneo para rescatar más que todo la juventud, pues. Para que no ande en la calle, no ande siendo desastre, sino que tenga un tiempo de deporte. que es sobre todo en las noches, donde más se ataca la delincuencia. ¿Y qué queremos nosotros? Por ahí en la calle sin hacer nada, estén aquí en la cancha haciendo su acto deportivo. Aquí también viene gente de otro lado jugada, de la lucha, de todo tipo de sector, de Happy Boy, del TRE. Un deporte sano, que es lo que nosotros queremos, pues. Que es la organización. Cerrado. Cerrado. Cerrado ahí. Cerrado. Cerrado ahí. Nos encontramos llevando a cabo el tercer campeonato deportivo de futbolito, en categoría libre. Como pueden ver en esta cancha, nosotros hacemos esta actividad para incentivar a cada joven que se encuentra en esta organización, que realmente muchos no tienen algún otro objetivo que realizar, y nosotros hacemos esta actividad. Bueno, aquí con los compañeros, disfrutando. Esto es una actividad en la que las personas se recrean y se van a olvidar de los malos vicios y invierten su tiempo de ocio, pues. Y... Menorando lo mejor de todo para salir bien acá en el torneo y volver acá campeón. Lo que venimos a jugar son seis equipos diarios. Un total de 50 jugadores por noche. Y más los espectadores, que como se puede observar, son varios, y son la mayoría jóvenes. Bueno, le falta alumbrado, un techo para cuando llueve, y pintura, porque la que está actualmente es muy rebaladiza. Y también quiero formar una escuela, bueno, por parte de ayuda del gobierno, o de personal privado. Me gustaría formar una escuela de desarrollo de Fue Salón o Fue Salón. Me gustaría, pues. Aquí en el barrio Brisa del Turbio 1. Otra vez que haces el ruso y trae ese mundo de full effect. Ahora viene Bosta a hacerlo como es. Y vienen ban, cientos de días pasarán. Como una película, imágenes verás. Días, tres días, muchas cosas y vidas. Ahí vas, cruces, senderos. Desde el día de nacimiento de tu ser. Desde el cero, empieza el desespero. Depende de donde nazca, llevas fuero. Padre Rasta. Terez. Terez. Gracias.